y también jugando en el borde de la gama exterior, el torpedero cargado a la modita de segunda el batazo para el lado izquierdo, hey que buena atrapada de parte de Gutiérrez a primera out en primera y se acabó el juego amigos, jugada espectacular del antesalista Kelvin Gutiérrez, victoria para los gigantes que de esta manera pasan a la serie final del torneo de béisbol profesional de la República Dominicana correspondiente a esta campaña 2020-2021 una espectacular atrapada de Kelvin Gutiérrez que definitivamente hoy fue el héroe de los gigantes que ganan esta serie semifinal en seis juegos, de pura emoción los seis partidos Manuel si parecía al final